Ahí va en un momento. El coche está justo ahí detrás. No, pero es que no me lo creo. Lo tienes aquí delante. Sí, está aquí delante. Y es que todavía vosotros no sabéis qué coche es. ¿Qué coche es tuyo? Tengo un poco de... No me lo puedo creer. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver. Un poco de... Qué loco. Muy buenas a todos. Bienvenidos al vídeo más especial del canal. Hoy vamos a cumplir todos juntos un sueño que llevo muchos años queriendo cumplir. Es uno de los muchos que tengo. Estamos en Inglaterra una vez más y venimos a buscar ese Dream Car. Estamos a una hora y diez minutos de donde está el coche. Y el hombre, que es súper buena onda, me ha dicho... No te preocupes Uri, un amigo mío te viene a buscar y te lleva hasta donde está el coche. Así que digamos que Edu y yo nos vamos a sentar en el coche de un desconocido. Que no conocemos básicamente de nada. Y vamos a hacer una hora y diez minutos de coche. Y vamos a rezar para que no pase nada. Fuera bromas. Súper confianza con la gente. He estado hablando con ellos. Me han explicado todo. O sea, súper, súper, súper buena gente. También, una cosa muy importante de este vídeo es que estamos a menos de mil suscriptores para llegar a los cien mil. O sea, ahora mismo en este vídeo que es tan especial, si bajáis abajo y le dais a sub... ¡Pum! Explotamos, llegamos a los cien mil, compramos uno de los coches de mis sueños y además cumplimos un objetivo como puede ser el llegar a cien mil suscriptores y que me den la plaquita esa plateadita que la colgaremos en un lugar para que se vea bien. Así que ahora sí, vamos a buscar un Skoda, Fabia o Octavia, no sé qué me ha dicho, azul en un parking. O sea, de película. Me ha dicho, uy, te espero aquí Skoda, Octavia, no sé qué, no sé cuántos. Así que vamos a buscarlo. Ya nos hemos encontrado con Tobi y antes venía diciéndole a Edu, creo que Tobi se dedica a, bueno, venta de piezas y tal y si yo no sabía que pone 326 Power. Sé que es una marca también que hace alerones y tal y su web creo que se llama así y mirad lo que tiene aquí el tío. Todos los tornillos zincados. Todo esto tendré que hacerlo con el coche, tendremos que quitar todo y llevarlo a zincar y, bueno, el tratamiento este que te lo dejan. Tiene un nuevo, tiene un kit que no me ha dado tiempo a pedírselo. Le dije, hostia, sí había y tal, pero no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo, tengo mil cosas en la cabeza. Así que ahora sí, nos subiremos a la Skoda. Llevamos ya una hora con Tobi más o menos, hemos parado en este restaurante a comer un breakfast. Tobi, un tío genial, me ha estado explicando que tiene una marca. Al final, lo de 326 es la marca que yo decía de alerones. Él lleva la suadera y él tiene otra web que se llama SR, no me acuerdo muy bien, pero bueno, la dejaré en la descripción por si alguien quiere echarle un vistazo. Se ha dedicado prácticamente toda la vida a Nissan Skyline. Tiene un 34 con 700 caballos, con un RB25, 26, no sé qué me ha dicho. Bueno, una locura, un tío que sabe un montón, me ha estado explicando un montón de cosas, me ha estado enseñando. Tiene dos PS13, uno con SR20 y uno con CA24, creo que es, son 180 caballos, bitono, súper bonito. Y ahora estamos ya a 20 minutos del coche y nada, estamos aquí pues terminando de comer todo y vamos a ir hacia allá, vamos a ver el coche por primera vez. Obviamente lo he visto en fotos, pero en persona no. Tobi ya me ha avisado de que el coche estéticamente se ve feo y que tiene trabajo. Una joyita que trataremos muchísimo en el canal y que va a pasar de un diamante en bruto a un diamante brillando que se va a ver por toda España. Así que nada, acompañándoos a ver el nuevo coche. Ahí va el momento, el coche está justo ahí detrás. Ojo, eh. ¿Qué me dice el tío? ¿Quieres ver el coche? Y yo, claro. ¿Cómo no me voy a querer verlo? Dios. Pero es que no me lo creo. Lo tienes aquí delante. Sí, está aquí delante. Y es que todavía vosotros no sabéis qué coche es. Hay que enseñárselo ya. Tenéis que verlo ya, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Let's go. ¿Qué? Es un S15 al que hay que hacerle un montón de cosas. O sea, eso os habrá quedado claro, ¿no? Al ver, por ejemplo, esto. Alguien se le ocurrió la magnífica idea de enmasillar unas aletas encima de otras. El fitment de este maletero no es el mejor. Pondremos maletero nuevo. Las aletas, obviamente, no me gustan mucho. Las aletas de las delas tampoco es que sean de mi rollo. Así que las cambiaremos. Veremos qué hacemos con el capó. O sea, es un S15 perfecto. ¿Y por qué digo perfecto? Porque es perfecto para mí. Porque hay que hacerle un montón de cosas. Y eso significa un montón de contenido. Y poder hacer el coche a mi gusto. Y es que no sé. Es que es una puta locura, tío. Es que es un puto S15. Es que no tiene sentido, la locura. Vamos a abrir el capó. Estaba ahí dándole el tirador, pero tiene hot pins. Y aquí tenemos un SR20 Dead. Este coche antes era un Outek. Es decir, era atmosférico. Creo que es en 180 caballos. Y caja de 6 velocidades. Entonces quitaron el motor y la caja. Y montaron un SR20 Dead. Que no se sabe si es de 14 o de 15. Lleva un filtro. Creo que es esto de HKS. Intercooler piping pasado a la parte delantera. Y sí. Tenemos óxidos. Que no son nada bonitos. Pero que los trabajaremos. Haremos todo eso. Luego haremos estética. Motor parece que está bien. Haremos un test de compresiones cuando lleguemos a casa. Pero me han dicho que está bien. Y sinceramente confío mucho en Deily y Tobi. Son tíos increíbles. Gente así hace falta en muchísimos más lugares. Y es que qué voy a contar. Chavales, he venido sin vuelo de vuelta. O sea, me voy con esto a casa. Puede estar como quiera que esté. Veo que se mueve, arranca. Nos vamos a casa con un 15. Es que no hay más. Así que no sé. Vamos a darle una vuelta. Vamos a mirarlo todo bien. Para saber 100% cómo está todo. Y yo qué sé. Y es que ya no sé. Estoy ahora mismo en otro mundo. Estoy ahora mismo. Tenemos aquí la parte del maletero. Que es una parte que normalmente se oxida bastante. Y podemos ver óxidos superficiales en esta parte de aquí. Debajo de la rueda. Tenemos óxidos superficiales por aquí. Mirad esto. Agua. Esto, si se queda aquí mucho tiempo, va a ir a mayores. Entonces, está muy bien esta parte de aquí. Porque los óxidos son superficiales. Los óxidos más feos están en la parte frontal. ¿Qué tal? Oh, ya, me mencioné sobre el converter catalítico, ¿no? Así que eso es el D-pad. Así que si tomas el converter catalítico, esa es la rueda que se encaje en la parte de aquí. Ah, ok. Y hay una gran caja de hoses de calentamiento y eso. Ah, no. Ok. Es ok, es solo un vaso. Sí, un vaso. Unos trozos y eso. ¿Alguien misceláneos? Ok, ¿cómo lo veis? Pues está bastante bien, la verdad. Sí que tiene óxidos superficiales por todas las zonas. Pero ningún agujero, no se ve nada muy agresivo. Esto habrá que hacer mucho trabajo de convertidor de óxidos y tal. Pero por aquí detrás no se ve ningún agujero feo que digas. Sí que la barra... Es que no es una estabilizadora. Bueno, supongo que sí que es una estabilizadora, pero no va con las violetas y tal. Es distinto. Aunque había visto un sistema así, sí que se ve un poquito más fea. Se veían algunos agujeritos en plan como mordidas. Y eso se ve un poco feo. Pero bueno, seguro que algún aftermarket hay que sea mejor y que podamos reemplazar. Veo también tema de tornillos que están reemplazados, estilo los que os he enseñado que tenía Toby. Porque sé que el anterior dueño de este coche, Dale no, el otro, le compró a Toby piezas de estas del kit del subframe trasero. Y tiene montados algunos tornillos. Algunos están nuevos que los estoy viendo brillar y otros no. Así que... Ah, veo también... Ah, la estabilizadora está que atrás. Pues esto es un soporte. Vale, la estabilizadora también está nueva. La estoy viendo ahora con bieletas. No está nada mal. Podría estar peor, la verdad. Estaba mirando aquí, debajo. Porque debajo de estos overfenders muy mal puestos, está el fender de serie. Y estaba mirando cómo lo habían cortado, a ver si habían hecho una ñapa. Y bueno, la verdad que está bastante... Está a unos cuatro dedos más o menos de la rueda. Y he visto que entre medio de lo que es la chapa que va afuera y la que hay interior, le han puesto una silicona. Que eso se hace para que no se abra y cuando derrapes no entre el humo dentro de todo el habitáculo. Así que al menos en este lado no se ve nada mal, no se ve oxidado, nada agresivo. Se ve bastante bien. Estoy mirando aquí la suspensión. Y hay mucho óxido superficial aquí atrás. O sea, voy a tener un trabajo heavy, heavy, heavy de restauración de óxidos. Pero todo esto se puede arreglar. Lo único feo que hay es la parte delantera. Aquí delante tenemos la parte más oxidada. Lo peor del coche. Que yo ya sabía, yo tengo fotos de todo y sé la condición del coche. Pero bueno, cuando vienes y lo ves en persona, pues dices uff. Y bueno, ellos se me recomendaron que creen que la mejor opción sería hacer lo que es un frontal tubular. Que sería de aquí hasta aquí. Todo esto lo quitas y lo reemplazas por un frontal tubular básicamente. Y le pones todos los soportillos para poner focos, body kit, radiadores de aceite, de dirección, lo que quieras poner, el de agua. Así que bueno, será una opción que estudiaremos. La verdad, personalmente me gustaría poder mantener lo de serie. Pero sí que hay lugares oxidados como puede ser por aquí. Mira, luego tenemos otras zonas como es esta de aquí. Que no está nada bien. Y todo esto pues, esta parte sinceramente no me termina de preocupar del todo. Porque he visto muchos Nissans que directamente de aquí se les corta y se les hace como un paso de rueda. O incluso algunos ya directamente le ponen el tubular. Entonces todo esto lo estudiaremos. Porque tiene un agujero que no debería estar. Pero bueno, es lo que os digo. Es un S15 que sí que era Outtec. No era un SPQR. Pero lleva un SR20 DET. Lleva caja a 6 velocidades. Lleva los soportes que tiene un SPQR. O sea, básicamente es un SPQR encubierto. Y sí, tiene sus óxidos. Pero es que, es lo que digo. No quiero hablar de dinero. Pero creedme que lo que yo estoy pagando por esto, vale la pena. Vale la pena. ¿Sabéis? O sea, sinceramente se arreglará. O sea, lo bueno es que es perfecto. Es lo que os decía hace un momento. Es perfecto porque es un coche al que hay que echarle horas. Y ahora significa contenido para vosotros, para mí, para todo el mundo. Para que disfrutemos y aprendamos. Mira esto. Hay mucho espacio. Oh, sí, pero tienes que tirar estos de aquí. Sí, pero ¿qué está debajo de esto? ¿Sabes lo que quiero decir? Oh, el metal debajo de esto. El único que se corta es aquí, donde los arcos se cortan. Es lo que yo quería y nada, las aletas traseras. Así que bueno, ahora vamos a montarnos y a ver qué tal se siente el coche. ¿Está en 10 coilovers? Sí, es. Ok. 10 coilovers. You have to forgive me, it's not my car, but 10 coilovers, ram lights, ram lights, wheels. Es un lugar muy tranquilo, pero no me gusta. Es un lugar muy bonito. Es un lugar muy bonito. Es un lugar muy bonito. Lo único que no me gusta es este... Es un lugar. Sí, es un lugar. Es un lugar. Sí, es un lugar. Yo voy a limpiarlo. Pero nada más allá, me gusta. Me gusta. ¿Qué es muy bonito? ¿Va un poco de aire? Sí, sí. Sí, sí. Sí, es un lugar muy bonito. La rueda está muy bien. Es un marido, feliz motos. Sí. Ay, la policía. No, no, no quiero que no. No, no quiero. No quiero. No quiero. No quiero que a la izquierda del TV. y espero que lleguemos a una carrera y quizás un segundo para... Sí, pero recuerda que la policía se va a dar. Sí, 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 sí. Está mucho más rápido que mi Z. ¿En serio? Sí, es más rápido. Sí, sí, sí. Sí, es súper rápido. La verdad que el coche se siente bien en general. No lo he conducido yo, pero bueno, tampoco quiero mares mucho. Ahora cuando lo compre lo voy a conducir. Sí que se siente el embrague, es lo que estábamos hablando, que cuando sale y me dice el chico que puede ser que lleve un embrague demasiado agresivo para lo que es el coche. Realmente no lo saben. Este coche fue comprado hace unos meses con la idea de reconstruirlo para el hijo de Dale. ¿Qué pasa? Pues lo típico que lo compras y luego pues pasan cosas. No puedes avanzar el proyecto y lo vendes. Y lo compró siendo un poco un huevo kinder. En plan, no sabía bien bien qué es lo que había. En teoría está stock de internals. Lleva un embrague Exedi, pero bueno. ¿Cuál? No se sabe. No se sabe si lleva volante motor. No se saben muchas cosas. Entonces es un poco caja de sorpresas. Así que... Es que no... No sé. La verdad... Te lo llevas y... Me lo voy a llevar, obviamente, y ya es que no hay mucho más. Así que nada, ahora toca... Ahora toca billet time. Qué ruina, eh. Yo, sinceramente, lo que tengo en mi cabeza es blanco. O sea, 100%. Todos los 15 que he visto, vacilones, 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 para mí, son blancos. Y bueno, yo iba detrás de un FD, ya lo sabéis. Y salió un 15. Y el FD lo quería blanco o con capó de carbono. Y el 15 me molaría hacerlo blanco con capó de carbono, pero tiene bastantes cosas que hacer antes que comprarle un capó de carbono. Así que no sé si va a tener capó de carbono. Pero seguramente vaya blanco con algún aleroncito. Tiene el roof spoiler. Seguramente le pongamos alguno así. Le quitemos el vinilo este negro que no me gusta. Le pongamos algunas pegatinas de algún color guapo cromado. Pero me gustaría también que vosotros ahora mismo bajaseis a los comentarios y comentaseis de qué color lo pintaríais vosotros. Y también qué llantas pondríais. Con que pongáis el modelo en plan... Esta es Work. Esta es Japan. Esta es Rota. Sirve. Y qué color le haríais. Si le haríais loco como el Z. Si le haríais más chill. Yo aquí tengo mi idea. Pero me gustaría leer vuestros comentarios porque quizá parece una idea guapa. Y si podéis linkear fotos o lo que sea, mejor así lo vemos. Comentad vosotros también. A ver si encontramos algún color que pueda convencerme más que blanco. ¿Es tuyo? Aquí, sí. Locura. Es que estoy como sin... Literalmente sin palabras, lo que se dice. Eh... Tengo un puto Z15. O sea, literalmente es un sueño. Muchos decís... ¡Wow! Y el FD tal. Sí, el FD es otro de los sueños. O sea, he cumplido uno de mis... Principalmente dos sueños como coches de drift. O sea, sinceramente sin palabras. No me creo como hace literalmente un año atrás. Edu y yo estamos reempezando mi canal de YouTube sin saber bien qué contenido hacer. Ni... O sea, es que no va a caer en mi cabeza. Como en un año. O sea, como en un año. Estábamos tirando el body kit del Z al suelo porque no sabía qué contenido hacer. No tenía dinero. No puedo... O sea, es loco. O sea, ahora que ya lo tengo y ya está pagado y todo. Quiero dar las gracias a todos vosotros. Porque realmente este coche lo estoy pudiendo comprar gracias a vosotros. Estáis viendo cada vídeo, cada historia, cada post, cada TikTok, el merch, stand, apoyando... Todo eso ha hecho posible que yo esté hoy cumpliendo este sueño. Y quiero que sea mi sueño pero también vuestro sueño. Porque es un puto S15. Y sé que muchos de vosotros tenéis este coche como coche de los sueños. Y quiero que cuando lo veáis en eventos vengáis, lo miréis, os saquéis fotos con él. Como si fuese vuestro. Y os vais a ir pudiendo subir en los eventos. Que lo disfrutéis como si fuese mío. Porque realmente gracias en gran parte a vosotros esto es real. Y es que no tengo palabras, chicos. Muchísimas gracias a todos. Vamos a empezar un viaje de 3 horas hacia abajo. Me llegaré en casa de un colega que conocí cuando compramos el M3. Y ya mañana bajaré al garaje a ver el coche y diréis que no puede ser otra vez. Así que muchas gracias a todos. Vamos a continuar con el vídeo. ¿Verdad que el coche es tuyo? Si tengo un puto S15 no me lo puedo creer. Ahora sí. Ahora sí ya. Joder, un fucking S15 loco. Qué loco. El coche se siente bien. Se siente súper ligero. O sea, me recuerda en cuanto a dirección a los Civic, a los Honda, que siempre he llevado de 4 cilindros ligeros. Que le giras así y lo metes. Porque después de pasar del Sol, pasé al Lexus. Tuve un BMW en E46 durante dos semanas. Y luego el Z, que son coches grandes, pesados, 6 cilindros. Y, fuá, este se siente súper ligero. O sea, lo que tiene que ser derrapar esto, tiene que ser una locura. Es súper light. Qué puta locura, tío. Un puto... Es que es un puto sueño hecho realidad. Es que no me lo puedo creer, tío. Que me haya comprado un 15. No me lo puedo creer. O sea, me cuesta creer. De todo esto hace dos semanas, ¿no? Sí, es que yo estaba mirando un FD y de golpe... Apareció este 15 a un precio que dije... Nada, me está vacilando. O sea, esto es un scam, pero 100%. Y le escribió al Pau. Y el tío me dijo... Sí, claro, dame... ¿Tienes WhatsApp y te mando información? Y yo... Sí. Le mando mi WhatsApp y a los dos minutos... Me manda una de vídeos y fotos y tal. Y yo... Claro. Con el precio ese yo le dije... Eh... ¿Qué le pasa al coche? ¿Qué tiene mal? ¿El coche funciona? ¿Arranca? Digo, vale, tendrá motor gripado o no tendrá motor. Sí, sí, todo bien. Y yo... ¿Cómo todo bien? Claro, yo no le quería preguntar por qué lo vendes tan barato. Y luego estuve toda la noche hablando con el Pau y tal. Y le dijo... Hostia, ¿por qué te lo quitas tal? Y me dijo eso, que era para su hijo. Pero que por motivos personales, que no lo pueden tirar adelante. Como que es motivos de dinero. Hacer un coche así no es nada barato. Él tiene, el que me lo ha vendido, un R33. Y... Y... Nada. Pues aquí estoy con un puto S15 que no tiene sentido. Tiene sentido. A ver, dale un poquito. Mmm... Lo grote, lo grote. Eso era una tercera de 3.000 a 4.000 vueltas, eh. Nada más. Pensad que ahora estoy en un lugar que... Bueno, las luces no son lo mejor. Me acompaña esto de tener luces de mierda. Pero... Pero bueno, tengo un S15. Así que... Todo es... Esto no está bien, pero es un S15. Cualquier cosa que no esté bien, pero es un S15. Hay algo que no cambia nunca, eh. Esto no va a cambiar nunca. A 1.81.9. Creo que aquí en la mochila... Creo... Que he traído... Unos llaveros. Para ponérmela en la llavecita, ya. Ahora sí... Me llevo pegatinas y tal. A ver si tengo el negro. Hay uno negro. Me mola más el negro. Está feo que diga que me mola más. Un llavero que otro si los he hecho yo los dos. Bueno. Es que este me siento más como yo mismo. Y este es más genérico para la gente que no quiera llevar tan origi. Drive agresivo, eat pizza and fill with shit. Lo tenéis todo en la web, eh. Nos falta ahora mismo... Eat pizza. Y drive agresivo un poco también. No está siendo muy agresiva la conducción. Cuando lleguemos a España. Vola, vola, vola. Empuja bien. Y me ha dicho Tobi. Chico con no sé cuántos años de experiencia en coches. Y con GTRs de 700 y pico caballos y mil y pico caballos. Que su culo... Me ha dicho... Su culo de Dino. Así la traducción literal. Ha dicho que está rondando los... Dos treinta, dos cuarenta. O sea, hay mucho que exprimirle todavía a este coche. Mi objetivo en un futuro es ponerlo rondando los trescientos cincuenta. Más para arriba no quiero. Más para abajo, bueno. Trescientos cincuenta estaría guay. Así que todavía tenemos mucha chicha que sacarle a este big boy. Perfecto. Tres horas de viaje con el Silvia. Cero problemas. De momento todo bien. En el próximo vídeo en el que lo traeremos hacia España os daré un poco más mi punto de vista de cómo está siendo todo. De momento solo hemos conducido tres horas. Pero hasta ahora todo bien. Súper contento. Ahora lo guardamos aquí en casa de mi amigo Toni. Que lo conocí cuando trajimos H y yo el M3 hace... ¿Cuánto? ¿Dos años y medio? Tres años. ¿Tres años? A principios del 2020. Es verdad. A principios. Enero del 2020. Junto antes de la pandemia. Ya ves. Y antes del Brexit y tal. Ahí trajimos el M3 y cuando lo subimos al ferry que es como vamos a volver esta vez. Bueno. Estuviste ahí. Y nos dijiste. Y tal Uri y H y tal. Y nada. Empezamos a hablar. Y claro. Estuvimos en el ferry 24 horas. Sin conexión ni nada. Y pues creamos buena relación. Y mira. Tres años después. Y ahora mira quién tiene las llaves. Y ahora tres años después. Le cogí y le llamé. Cuando vi el 15 le dije. Bro. Necesito un favor. ¿Qué pasa? Le he encontrado esta joya. No se lo pases a nadie. Puedes hablar con el pavo a ver qué tal. Le llamó. De puta madre el pavo. Todo perfecto. Te dije Uri. Si no te lo quedas tú me lo quedo yo. Exactamente. Pero no ha habido suerte. Así fue. Y nada. Pues entonces le hice la paga y señal a Dale. Y ya pues aquí estamos. Me ha dicho Tony Joder. Veníos aquí a dormir. Hemos comprado un colchón de este inuchable. Porque no hay mucho sitio. Pero nos pondremos aquí dos días. Y mañana. Bueno. Y el domingo ferry para abajo. Así que bueno tío. Muchas gracias por acogernos. Nada. Bueno. Gracias no. Mañana hay que probarlo. Vale. Vale. Mañana lo probamos sin duda. Sin duda. Sin duda. Así que vamos a dejar este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado el nuevo proyecto. Una vez más. Os invito a que os suscribáis. Porque se viene una puta locura. Ya veis lo que tenemos entre manos. O sea. Se viene una pirada que flipas. Vamos a empezar a grabar vídeos a punta pala con el 15. Haciendo de todo. Y si no os queréis perder nada. Pues también activad las notificaciones. Dejad un buen like. Comentad. Si os mola el 15. ¿Qué le haríais vosotros? Y nos vemos en unos días en el próximo vídeo. Adiós.